talentoso boliviano que radica actualmente en los Estados Unidos. Estudió en la ciudad de La Paz y a la corta edad de 13 años descubrió que era parte del mundo de la música. Desde ahí y durante los últimos 20 años no ha parado de construir éxitos. Desde la ciudad de La Paz se fue hasta los Estados Unidos. Hoy radica en el estado de California, se encuentra en la ciudad de San José. Su nombre es Daniel Reyes, conocido en el mundo de la música como Drop D. Hoy lo tenemos acá en el Buen Día Podcast, así que pónganse cómodos. Hola, ¿qué tal? Buen día de Dios desde la ciudad de Potosí, Bolivia, en tu natal país. Te saluda Douglas Romay Lanza. ¿Cómo estás, Drop D? Excelente. Muy buenos días, mi gente. Me encanta lo que dicen. Muy buen día de Dios. Muy feliz de acompañarlos. Un saludo muy grande a ti Douglas y a toda la gente de Potosí. Bueno, muchísimas gracias, hermano mío. Gracias por todo. A ver, vamos a tener una charla durante estos minutos y seguro estoy que mucha gente que te conoce se va a alegrar de verte a través de este Buen Día Podcast que vamos a tener contigo. Y primero que nada, yo quiero...